608 dividido por 4, 6 no es menos, por lo tanto, con 6. 4, multiplicar por qué número es el próximo, 6, pero no más. 4 multiplicado por 2 es 8, 8 es más. 4 multiplicado por 1 es 4, no es más. 6 menos 4 es 2. siguiente, 20. 4 multiplicado por 6 es más. 5 multiplicado por 20, no es más. 6 multiplicado por 2 es más. 8, ok, es no greater, 8, minus 8, 0, next, there is not number, therefore finish it, ok.